bien miren lo primero la presentamos lo que no me conocen creo que prácticamente todos han tomado clase conmigo pero el que no me conoce tomás ramírez obviamente ingeniero en informática ya tengo un tiempo partiendo de ciencia en guapa y aquí en la materia de simulación digital la idea de hoy realmente vamos a ver mucho si no era darle una introducción para que ustedes sepan que van a esperar lo que van a hacer durante esta semana es muy probable que vamos a tener clase la próxima semana bueno pero sería miércoles obviamente lo que pasa que como la primera semana fue un poquito la plataforma la montaron un poco tarde ya tenemos una semana como quien dice que no se pudo dar hay materia que ustedes saben que la ponen un día si un día no entonces había otra materia también que tocaba con la de ustedes y con aquella no me podía dar el lujo de dejarla hacia atrás porque se complica un poquito porque esa estructura de datos con simulación es más fácil el tema de los horarios porque se trabaja más en desde la semana por ejemplo 3 se comienza a hablar de lo que es el proyecto final de la materia y es más de ustedes presentarme cosas a mí que de yo darle clase aunque sí obviamente tengo que venir a explicar cosas clases explicar métodos pero día a día en creo que en dos de las semanas de clase lo que evaluar lo que ustedes van a ir haciendo para ventaja de ustedes anteriormente yo la trabajaba con un lenguaje de programación ya no se hace así se hace utilizando un software de harina el cual yo mando los vídeos el cual usted desde ya va a comenzar bueno creo que mañana le envío los dos enlaces de los tutoriales para que usted comience que por eso quería tener este pequeño método con ustedes para explicarle de qué trato en vez de hacerlo a nivel de programación la idea que yo tengo con esta materia y que prácticamente es que usted pueda trabajar la parte la parte lógica y la parte de análisis de un proyecto o de la ola ola de resolución de un problema no concentrarse tanto en la programación porque hoy en día la simulación te da la facilidad que tiene muchísimo software que te facilitan eso te va a facilitar el tema de tu introducir las datos de tu seleccionar los modelos la parte interesante está en que usted tendría que saber qué modelo seleccionar que los modelos estadísticos que existen cuál me conviene más de los diferentes métodos de diferentes métodos de números de generación números aleatorios cuál me conviene en base a mí a mí al proyecto que usted seleccionó saber estudiar las teorías de colas los diferentes modelos que existen de teoría de colas cuál es que yo voy a implementar en mi simulación obviamente eso lo iremos viendo los diferentes semanas que vamos a tener en cuenta de las cosas que usted pudiese aplicar para su proyecto final pero la temática es cada semana cuando se trabaje por ejemplo yo pongo en la tarea 2 por ejemplo ya práctica cuando yo la vaya habilidad esa mayormente yo permito que la trabaje en equipo de dos personas ya si usted quiere usted puede ir buscando la persona que va a trabajar con usted si usted quiere hacerlo solo haga lo solo ahora yo les recomiendo la verdad que lo trabaje con equipo de dos personas porque es un poquito más fácil porque el proyecto final lleva mucha documentación o sea yo me enfoco mucho en la documentación que usted realiza entonces muy importante obviamente o por eso yo le digo que desde la semana 13 comienza a trabajar porque ya en la semana 3 de encuentro no tiene que traerme la propuesta obviamente de lo que usted pretendía hacer donde yo le voy a aprobar si sí o no yo le daré las instrucciones en la próxima clase por ejemplo que te va a traer la etapa 1 de la simulación entonces de qué trata esa etapa 1 de la simulación para que el último la pueda presentar a mí y en ese caso de lo que viene me dice el nombre concreto está trabajando cuál el problema que usted pretende reservar a nivel de simulación de esa es la idea que se trabaja movimiento en esta materia para nada esto no es difícil la materia realmente anteriormente era un poquito más complicada porque teníamos que trabajar con un lenguaje de programación imagínate que tú tenías que analizar un problema plantear hipótesis crear funciones de modelados estadísticos luego crear la simulación en una vamos a decir hacer hacer todos los cálculos del lugar por a nivel de programación hacer una parte gráfica para que tuviera movilidad realmente era bien bien complicada en ese sentido porque porque aparte de todo hacer el análisis tenía que bajarte a programar por eso no quita que usted tenga que obviamente ver los tutoriales de harina que es el software que usted va a utilizar bueno muchos estudiantes lo descargan a su manera pero con el color de guapa ellos te dan un demo prácticamente creo que por un año un software estudiantil pero yo le mandaré obviamente como lo dije en los vídeos de un tutorial quizá usted caiga una versión avanzada en la versión más avanzada algunas cositas cambia muy mínimo que al final de la boca y quizá cambia el nombre o cambió la posición pero realmente entonces la idea es eso como le decía tratar de comenzar a simular modelos matemáticos para usted entender el proceso completo de una empresa ustedes a las recomendaciones del lugar de cómo usted mejoraría ese proceso utilizando diferentes modelos matemáticos que eso se trata la simulación y luego entonces comenzar a hacer predicciones hacer un análisis de esas predicciones porque al final cuando usted simula usted prácticamente está haciendo experimentos bueno una parte para mostrar acá vamos a ver en un segundito vamos a utilizar vamos a compartir la pantalla vamos a ver si puedo pasarlo vamos a ver si puedo poner mi pantalla acá ahí puedo poner mi pantalla va si perfecto entonces la idea que yo hablaba de la simulación como dice acá la simulación es la imitación del funcionamiento de un sistema real durante un intervalo de tiempo pero en la parte interesante cuando te habla vamos a ver cuando te habla te dice de un sistema real la simulación es la imita de ese funcionamiento es decir que usted parte de lo que va a hacer es seleccionar un sistema real cuando hablamos del sistema muy interesante eso que primero verdad yo siempre pensión si tuviéramos me voy a preguntar a que un sistema que me van a decir pero cuando hablamos de ese sistema que puede ser no ser necesariamente cuando no tenemos una palabra sistema de una vez que se va a los software cuando realmente es esos procesos que tienen las diferentes empresas esos esos procesos que trabajan en conjunto para tu resultado final ese es el sistema para yo lograr el fabricado de tal producto entonces yo voy a simular esa parte yo voy a analizar ese proceso o de ofrecer un servicio ahora la parte interesante que aquí te dice durante un intérvalo de tiempo muy importante eso ya eso va a ocurrir en un intervalo de tiempo es decir cuando hablamos de simulación que yo digo que yo voy a simular el proceso de un banco los fines de semana o de un banco de tal local en tal ocasión de 12 de 11 de la mañana a 2 de la tarde por qué razón bueno porque usted vio que existe alguna problemática y ese planteamiento que usted va a realizar de esa problemática que usted pretende resolver si usted baja al hacer un levantamiento de todos los datos del lugar para luego hacer ese planteamiento y poder llegar a la solución de ese problema que yo entiendo que es porque le faltan cajeros ejemplo yo entiendo que es porque las filas las están organizando de la manera correcta bien o según la tuya que usted hizo hay porque vienen muchas personas depositadas monedas estoy poniendo un ejemplo puede ser cualquier cualquier otro sistema que incluso cuando tenemos otra yo tengo que probar el proyecto si si es si esto lo puede realizar o no lo puede realizar porque muchas personas se van por algo muy simple y lo que hacen es que se complican porque cuando lo hacemos una simulación muy simple el resultado final lo que te ofrece casi siempre agrega un cajero o agrega otra máquina cuando tú vas a la conclusión a ver los datos como que no te ayuda a tu dar una conclusión como vamos a decirlo así a la altura del proyecto final se queda muy corto como que es muy obvio la respuesta de lo que está sucediendo entonces en esa simulación usted puede realizar como dice usted puede realizar ya sea de forma manual o computacional la simulación se basa en un modelo de la realidad que cuenta una historia y al observar el comportamiento de esta nos permite obtener conocimiento acerca del sistema real pero como te dice que cuenta una historia se refiere a historias artificiales son muy importantes decirlo porque hay historias artificiales porque se va a basar de modelos matemáticos de modelos estadísticos para tratar de explicar el por qué eso está sucediendo de esa manera se por eso se habla muchas veces de historias artificiales en el circuito va a crear diferentes modelos a partir de la misma para crear ese número de historias artificiales entonces que eso lo que va a permitir esas historias crear los diferentes modelos y usted va que a observar el comportamiento de ese sistema y va a obtener conocimientos de ese sistema real entonces eso es lo que se va a trabajar en esta materia una parte importante cuando yo ponga la tarea práctica yo lo pongo siempre en la nota sólo estoy aclarando aquí para que no suceda como siempre sucede que yo le digo miren siempre la tarea van a ser en vela van a enviar en formato puede siempre lo interesante que yo siempre se lo digo se lo repito en varias clases y se lo pongo en la garita le pongo nota enviar en formato puede de todas las tareas y usted lo envía en un punto rar lo envía en google que sucede con la persona que hace en eso yo no lo voy a corregir porque porque primero le estoy le estoy indicando como él se la entrega se lo estoy explicando hoy y también se lo colocó como una nota en la parte de las clases y ni así lo hacen de esa manera de ser sistema lo envió así lamentablemente no le voy a corregir es muy importante tenerse pendiente otra parte en las tareas prácticas yo solicito que usted envíe un screenshot del proceso realizado cuando yo digo un screenshot es los pasos que usted va realizando de toma captura de pantalla de pantalla y señala que es lo que usted está haciendo ahí así en el máximo tiempo usted puso el número 7 yo puse el max time en el le coloqué el número 6 porque según lo solicitado y vamos a trabajar con seis minutos por ejemplo donde se note que usted sabe lo que está haciendo nosotros lo va detallando paso por paso tomando la captura de pantalla y explicando lo que va haciendo la captura de pantalla luego de cada simulación tenemos otra vez son el vídeo en cada simulación él te va a trabajar un resultado que es importante con ese resultado y usted va a tomar prácticamente ese resultado y va a analizar esos datos justo lo puede llevar a excel gráfica en excel para que le quede más bonito mientras más presentes más profundo te va con el tema del proyecto y del trabajo mejores notas usted va a obtener entonces quería aclarar esas dos cosas hoy para que no tuviera claro de qué se trata esta materia vuelvo y repito desde la semana 3 usted comienza a traerme cosas del proyecto final porque son varias etapas que sólo vamos a hablar la próxima clase de las etapas de la simulación donde ya yo le voy a pedir qué etapas te va a traer desarrollado para para la siguiente si yo lo escucho a ustedes con respecto al proyecto que es lo que usted va a traer y me van presentando para que usted vaya afinando me ese proyecto el que lo dejó para última hora y no me fue presentando nada primero pierde puntos de participación porque ese participación de clases y segundo si te lo entregó mal lamentablemente luego no me está escribiendo pero fue una oportunidad de la última materia que ya de aquí te va a escribir tal cosa bueno pero le estoy diciendo que realmente no es complicada la materia y ya que no es complicada entonces por lo menos cumpla con lo básico por lo menos con lo básico con de las tareas sobre todo cuando toque que a usted le toque presentar la propuesta de los proyectos o revisión trate de no faltar si son el grupo de dos se le presentó algo bueno que por lo menos un representante del grupo a hablar muy pero muy importante esa parte bien hasta el momento tienen alguna pregunta no señor bien cualquier cosita que usted es el presidente verdad dudas con las tareas simple muchas veces cuando me escriben privado difícilmente yo respondo porque como usted comprenderá hay varias materias más tanto en esta universidad como en otra universidad mal el trabajo si me escriben en whatsapp es difícil yo contactarle privado porque quizá la pregunta que usted tiene la tiene otro compañero quizá otro compañero entendió lo que yo dije le puede aclarar por el grupo yo le puedo afirmar por el grupo ahora bien si usted escriba por el grupo muy importante siempre etiqueta me cuando te va a hacer una pregunta me te metí que está y ahí yo trato verdad y si te vio que pasaron varias horas y yo no respondí y le urge otra vez usted vuelve profe recuerda esta pregunta no hay problema con eso se le va a responder a cada quien cualquier lugar que usted tenga no tenga miedo usted pregunta pero para mí es muy importante ustedes leían por ejemplo en el día de hoy yo puse un mensaje que cuando fue antes de ayer o no sé cuándo fue que lo puse que dijo que la clase la vamos a dar el jueves la introducción esta semana esta semana porque no puedo dar clase para poder dar clase esta semana porque quería aclarar porque imagínense que yo diera la clase de la próxima semana no te iban a dar más la nube de que lo que vamos a hacer esta materia soy ya con los vídeos que yo le mando ya usted va a saber cuál es el objetivo principal te va a poner más empeño en aprender a utilizar el software porque ya de por si le estoy ayudando aunque usted no lo haga con un lenguaje de alto nivel y se le complica la vida programando una simulación cuando ya existen software que te van a ayudar a eso el famoso rock harina que vuelvo repito le enviaré los vídeos bien sé como la clase era introductoria era más hace la presentación de si la lectura para la materia y de cómo vamos a trabajar la materia si no tienen pregunta lo vamos a dejar de acá ya lo que no se pudieron conectar verdad yo subo el vídeo para que se pongan al día y sepan de qué trata de esta materia que no tengan el limbo y como le dije muy probable o no probable son prácticamente seguro que la próxima semana tenemos la clase y ahí vamos a hablar de las etapas de la simulación y ahí yo le voy a decir que lo que usted va a hacer cuál está porque me va a traer cómo hacerla como presentábamos que entonces la siguiente que tiene que traerme esa etapa para presentármela a mí estamos claro con eso entonces lo chévere de esto es que según vamos presentando estaba verdad cuando llega el momento ya del proyecto final prácticamente te lo tiene hecho y es una muy buena ventaja ya tenerlo avanzado para que ya y no se complique la vida y pueda seguir verdad cursando terminando la carrera porque es una de las últimas materias y yo sé que la mayoría ya prácticamente van a proyectos creo que después de esto o algo parecido bien entonces nada mi gente que pase muy buena noche cualquier cosa estamos a sus órdenes y de motivos señores que esta materia es muy fácil no permitan que se le ponen bien es que son tonterías no lo deje para última hora que se otra hoy se le pongo yo siete días ocho días a una tarea vas a estar el pongo nueve días y a veces a dos semanas a la vez no son prácticas y lo chévere que entonces me escriben profe se me fue la luz permítame subir la tarea por hermanos de tenía dos semanas con la tarea si usted la dejó por la última hora eso es un riesgo que usted decidió tomar entonces somos ingenieros ingenieros hacen análisis de riesgo y tienen que saber que hay consecuencias si usted lo dejó para la última hora y se lo fuera lo bueno que tenía 14 días con la tarea abierta que pasa porque no lo envió en el día 10 en el día 11 o en el día siguiente que podía haberle enviado está cuidadito con eso también pero nada mi gente que pasa muy buena noche y seguimos en contacto se la pasen bien buenas noches buenas noches